Bienvenidos a la clase de hoy Continuando con los ejercicios de las ecuaciones diferenciales por el método de sustitución aquí tenemos el siguiente ejemplo que nos dice, encontrar la solución particular de x e a la seno de y sobre x coseno de y sobre x por y' igual a x cuadrada más y por e a la seno de y sobre x coseno de y sobre x para y, cuando la x vale 1, la y vale 0 entonces aquí vamos a hacerlo por el método de sustitución y aquí vemos y sobre x y sobre x, pues vamos a tomar ese valor para la b aquí hicimos que la b es igual a y sobre x el otro elemento que necesitamos es la y la despejamos de aquí y y es igual a bx y el otro elemento que necesitamos es la derivada de y aquí la derivada de y es igual aquí es b de x, b diferencial de x con respecto a x y esto mismo con respecto a b, x diferencial de b bueno, entonces ahora aquí como es por sustitución donde dice y sobre x vamos a poner b y donde dice b y la y la vamos a subir por bx entonces aquí nos va a quedar así nos va a quedar x por e aquí seno de y sobre x es seno de b no, por coseno y sobre x coseno de b por y prima igual aquí va a ser x cuadrada más y pero y es bx entonces bx por seno de y sobre x perdón es y en bx aquí es por e aquí es e por e a la seno de b por coseno de y sobre x por coseno de b pues aquí vemos aquí tenemos una x esta x se va con el cuadrado de esta x y es y se va con esta x también y nos va a quedar e a la seno de b por coseno de b y aquí ponemos y prima que es diferencial de y esto es igual a x más b por e seno de b coseno de b todo esto por diferencial de x entonces vamos a a sustituir el diferencial de y que ya lo tenemos aquí de y de y es b de x más x de b me va a quedar e seno de b coseno de b por de y que es b de x más x diferencial de b igual a esto que tenemos aquí a x a x esto mismo esto mismo por x va a ser x por e seno de b coseno de b diferencial de b diferencial de b igual a x a la seno de b coseno de b diferencial de b igual a x más b por e seno de b diferencial de x bueno entonces aquí tenemos una x aquí y otra x acá entonces vamos a esto que está aquí ya se eliminó aquí ya lo habíamos eliminado esto no lleva aquí todo lo demás es x seno de b coseno de b de b por de x esta x la pasamos para acá la que ahora sí e a la seno de b coseno de b diferencial de b igual a de x sobre x . . . . . . . . . bueno, aquí vamos a hacer una corrección vamos a hacer otra corrección vamos a hacer una corrección un detalle aquí aquí vamos a hacer una pequeña corrección aquí aquí nos equivocamos aquí estamos diciendo que aquí estamos diciendo que aquí estamos diciendo lo siguiente que b a la seno de b coseno de b de x se va con b seno de b coseno de b pero aquí nos queda una x entonces quiere decir que de aquí del lado izquierdo nos va a quedar esto que está aquí 2 por aquí es x por e aquí estamos seno de b coseno de b diferencial de b igual y nos queda x de x x diferencial de x ok bueno ahí vamos entonces esta x se va con esta x y nos queda que e seno de b coseno de b diferencial de b igual diferencial de x ok ok bueno entonces aquí ahora si vamos a integrar integramos aquí vamos acá aquí tenemos e a la seno de b coseno de b de b vamos a ver vamos a crear esto por método de sustitución aquí decimos que u es igual a seno de b y diferencial de u es igual el seno es coseno de b diferencial de b estos elementos pues los incorporamos aquí nos va a quedar integral de e a la seno de b ponemos e a la u coseno de b de b es de u igual a integral diferencial de x integro aquí va a quedar e a la u es igual a x más c pero ¿cuánto vale u? aquí está u es seno de b u es seno de b aquí con e a la seno de b igual igual a x más c pero ¿cuánto vale b? ponemos que b lo voy a poner b dijimos que valía y sobre x y la condición es y uno es igual a c aquí vamos a decir b y sobre x ponemos e a la seno de b que es y sobre x igual a x más c subiendo los valores aquí dice que cuando la y vale cero por la y vale uno que sería e a la seno de cero igual a x que la x vale uno más e e a la seno de cero esto es e a la cero igual a uno más e por lo que esto es e a la cero es uno igual a uno más e por lo que c es igual a c entonces ya que ya sé que c vale cero entonces por lo pronto de aquí ya traigo mi solución y yo que x y yo que e a la seno de y sobre x es igual a x y esta sería la solución particular de mi ecuación diferencial muy bien sigamos adelante no se vayan ya me diste tu carro